Oh, te alabamos, oh Jesús Gracias Señor por esta primera producción A ti te cantamos Señor Los embajadores, la fuerza joven Un milagro Dios quiere hacer en mí Un milagro Dios quiere hacer en mí Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere limpiarte Quiere llenarte de su gran poder Música Un milagro Dios quiere hacer en mí Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere limpiarte Quiere llenarme con su gran poder Y déjenlo, pero con sabor La orquesta joven Embajadores, desde la tierra del paisaje Seguimos lavando Pero que sabor Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo Yo me voy contigo En tus mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A tus mansiones yo te alabaré El sentimiento de los embajadores del rey La fuerza joven El sentimiento de los embajadores del rey Malano Música ¡Gracias!